¿Cómo? Los baños están hacia allá, por favor, hacia allá. En los bushes, las botas, no permitido. No permitido. Es que esta es la boda del año. Vamos a decirte, estamos en una exclusividad con la notoriosa desmadrante que le vale madre. No estamos hablando de Alejandra Guzmán. No. Porque esa no tiene clase. Estamos hablando aquí con la primera actriz. Cantante, modelo y demás. Exactamente. Que nos pasó la información por medio de YouTube que le habían propuesto matrimonio en la Torre y Fén de París. Oye, ni Galilea Montijo, que fue ahí al parque, ese laguito de ahí de la Ciudad de México. ¿Cómo? Entonces, su boda, su boda, el concern, como dice ella. Pero si va a ser, si va a ser este, en vivo. Y de vivo y a todo color, en la cual se les rega su apartamento. Yo no creo que la gente esté, ah, no. Pero la música si va a estar fuerte porque es en vivo, no es una grabadora. Ajá, no es tu, no es el iPhone. No es el iPhone. No es el iPhone así que todo el mundo se roba. Sí, que todo el mundo se roba. ¿Qué va a ser qué? ¿Cómo? ¿Qué va a ser? 4G. ¿4G? Tenemos que saber si la 4G trabaja en la montaña de Draper. Ajá. Ya sé, qué tal quedó. Sí, quedamos mamando. No, es que lo que pasa es que muchas de esas gentes no están en eso. Ellos viajan. Sí, esas casas. Viajan, se mantienen vacías. Porque la gente son millonarias. Y si saben que hay algo, se van. Sí, planean algo. Ni modo que están ahí viviendo en casitas a la par. Esos sí son los problemáticos. Pero las de mansiones, no.